Hola de nuevo jóvenes, continuamos con el ejercicio 5. Por si no te acuerdas o si vas llegando, mi nombre es Sixto y el día de hoy estamos hablando de la competencia número 1. ¿Cuál es la temática de esta competencia? Poder plantear un problema de un contexto real en contexto, no, perdón, en lenguaje algebraico. O sea, agarrar un problema cualquiera y convertirlo en una ecuación. Así es que, vámonos, es el último ejercicio para terminar con la primera competencia. Así es que ponte bien trucha. El largo de una caja de zapatos mide 5 centímetros más que el doble de su ancho y el perímetro es de 130 centímetros. ¿Cuál es la ecuación que permite calcular cuánto mide el largo? Muy bien, la clásica en estas circunstancias de ejercicio es descartar. Profe, si yo descarto, descartaría la A y la B porque dice igual a 120 y aquí yo tengo 130. No lo haga, compa, póngase bien trucha porque aquí hay que hacer un planteamiento y después ver cuál de las opciones me daría. Te voy a explicar por qué. Yo siempre doy este consejo. Tú tienes una figura geométrica, dibújala. Es una caja de zapatos. Estamos hablando entonces de qué? Pues de un rectángulo. Así es que yo sería lo primero que haría. Dibujar un rectángulo. Dibujo un rectángulo que tenga las características que me diga el problema. Primero dibujamos el rectángulo, luego averiguamos qué onda con las características. Vámonos, ya tenemos el rectángulo. Ahora nos dice el largo de una caja de zapatos mide 5 centímetros más que el doble de su ancho. ¿En quién estamos haciendo referencia? En la parte ancha de esta caja. Parte ancha entonces sería X. ¿Cuánto es el largo? Pues el largo dice que mide 5 centímetros más más 5 que el doble de su ancho. O sea, 2X. Y listo. Así de sencillo. Si el largo es 2 veces el ancho más 5 centímetros, pues es 2X más 5. Y tenemos que considerar que el otro lado también es X. Al igual que si aquí es 2X más 5, pues acá también. Y ahora sí, hay que hacer el planteamiento. Tenemos X pero por 2. ¿Por qué por 2? Pues porque son 2 veces el ancho y 2 veces lo que tenemos por largo. Así es que sería más 2 por 2X más 5. Cierro mi paréntesis y esto sería igual, ahora sí, a 130. El pequeño detalle aquí es que ninguna de mis opciones tiene esto. O sea, no solamente es el planteamiento como que aquí hay un movimiento que tenemos que hacer que no se ha hecho. Pues hay que hacerlo rápidamente antes de que nos quite más tiempo este reactivo. Entonces hacemos 2X. Listo. Más 2 por 2. 4. 4X. 2 por 5. Más 10. Igual a 130. Y aquí es donde viene lo interesante. Que este 10 que es positivo va a pasar para el otro lado como negativo. Así es que yo escribo 2X más 4X es igual a 130 menos 10. ¿Cuánto es 130 menos 10? Ni siquiera lo voy a escribir. Así lo voy a dejar. 130 menos 10. Es más, se los voy a poner directito. Es 120 mis chavos. Y el orden de los sumandos no altera la suma. Eso significa que este 4X yo lo puedo mandar para el otro lado. Y este de acá para el otro lado. Vamos a dejar 130 menos 10 y te voy a escribir la ecuación final justo aquí en color verde porque es la respuesta correcta. La situación que te acabo de comentar es muy importante. 2X es lo mismo que si yo lo pongo de este lado y el 2X lo muevo para acá. 4X y 2X los puedo mover porque si no altero sus signos el orden de los sumandos no altera la suma. 4X más 2X es igual a 130 menos 10. ¿Cuánto les dará? Pues 120 mis chavos. Y esto está justo en la opción A. 4X más 2X es igual a 120. Recuerda, no descartes opciones desde un principio. Ponte bien trucha, haz tu planteamiento. Y si no está tu planteamiento en las opciones, busca la forma de que tu planteamiento se pueda escribir de la forma en la que está tu conjunto de opciones. Es muy importante que no te brinques ningún paso porque justo con estos pequeños detallitos como el que te acabo de mencionar, de querer descartar desde el principio, es como puedes estar en una equivocación. Ponte bien trucha, cualquier duda o pregunta que tengas, ya sabes, déjalo en los comentarios. Mi compañera Luisa grabará la competencia número 2, después yo grabaré la competencia número 3 y así sucesivamente. Así es que aquí nos vamos a andar viendo. Sigue estudiando y nos vemos en una próxima clase. ¡Chao!